Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca FC sondea el fichaje de Rodrigo Aguirre de Rayados de Monterrey. Los Diablos Rojos del Toluca siguen sondeando el mercado de fichajes en busca de un nuevo delantero para la apertura 2023 de la Liga MX y en su lista de opciones estaría el uruguayo Rodrigo Aguirre, actual jugador de los Rayados del Monterrey. De acuerdo a los rumores, Nacho Ambriz habría solicitado el fichaje de Rodrigo Aguirre para cubrir la baja de Carlos González en la delantera, aprovechando que él, Búfalo, no ha gozado de los minutos que él hubiera querido en su primera temporada con la pandilla. En el clausura 2023, Aguirre solo jugó 65 los minutos posibles, registrando tres goles y una asistencia, mientras que en la apertura 2022 jugó el 66% de los minutos, marcando cinco goles y tres asistencias. Aguirre está tasado en 4,5 millones de euros y tiene contrato firmado hasta el verano del 2026 con el Monterrey. Además de Rayados, Aguirre ha jugado para los Rayos del Necaxa en la Liga MX, equipo con el que anotó 12 goles en 38 cotejos. Ahora con la llegada de Fernando Ortiz, parece que tendrá muy pocas opciones de juego, ya que el delantero titular parece que será Germán Berterame, por lo que su llegada a los Escarlatas parece muy viable. La llegada de un Búfalo al Nemesio X sería excelente, sobrenombre que se ha ganado a pulso, debido a la fortaleza con la que cuenta. Por otro lado, Andrés Mosquera aseguró que Toluca FC asume la responsabilidad de ganarlo todo. El defensor Andrés Mosquera aseguró que, como equipo grande, los Diablos Rojos asumen la responsabilidad de ganarlo todo en el segundo semestre del 2023 en la disputa de la apertura en la Liga MX y en la Leagues Cup, al tiempo que se dijo contento con la idea de que Ignacio Ambri se convierta en director técnico de la selección mexicana, pues ha hecho los méritos suficientes. Por eso, afirmó, la continuidad será factor clave. Esperamos que los que continuamos y con la llegada de los jugadores que vienen, podamos conseguir ese gran objetivo. Considero que los jugadores que hacemos parte del Deportivo Toluca estamos a la altura, esperando que, con el trabajo y con esa mentalidad de conseguir los objetivos, lo podamos conseguir. Para los que seguimos aquí es de mayor responsabilidad y cada día aumenta más al que no se haya podido conseguir los objetivos en torneos anteriores y esperamos que con el trabajo y los compañeros que llegan lo podamos hacer. Por último, Ignacio Ambriz, el DT que tienen como prioridad en la federación. La Federación Mexicana de Fútbol aún no se ha pronunciado respecto al perfil que estarían buscando para el nuevo director técnico que tome las viendas de la selección mexicana en sustitución de Diego Martín Copca, pero uno de los primeros nombres en tomar fuerza en el mercado nacional es el del entrenador de los Diablos Rojos del Toluca, Ignacio Ambriz. De acuerdo al portal la octava Sports, Nacho Ambriz es la primera opción que tendrían en la FMX para que llegue al tri una vez que Jaime Lozano haya finalizado su labor como técnico interino en la Copa Oro luego de la salida de Diego Copca de la selección mexicana. Se habla de que Ignacio Ambriz es el principal candidato para tomar al equipo luego de la Copa Oro, publicó W Deportes. Sobre la posibilidad de que Nacho Ambriz asuma las viendas del equipo nacional. El nombre de Ambriz ya había sido candidateado por la misma afición de México, quienes ven con buenos ojos el regreso de un entrenador mexicano a la selección azteca, pues desde la salida del Piojo Herrera no han tenido a un timonelco nacional. Ambriz tiene un amplio recorrido y conocimiento del fútbol mexicano, sumando algunos títulos con América, León y Necaxa, además de haber llegado recientemente a una nueva final con los Diablos Rojos del Toluca. Mosquera opinó que sería una buena decisión. A mí la verdad me agrada muchísimo. Es una persona que conozco de mucho tiempo atrás. Primeramente, como ser humano es increíble. Un gran ser humano y como director técnico para mí se lo merece. Ojalá no sea en un futuro, ojalá y sea en el ya, porque para mí sería un premio para todo lo que ha sido primero como jugador y a lo que ha sido hasta ahora como entrenador.